¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, acto en el Hotel Ritz de Madrid, con el CEO de la Superliga, Florentino Pérez y Laporta. Han asistido más personalidades, pero bueno, estos tres son los que están liderando ese proyecto de la Superliga. Han contestado al veredicto de ayer, al informe de ayer del abogado general, y han dicho que esta Superliga no está ni mucho menos muerta. Vamos a comenzarlo. Bueno, pues sí, ya sabéis que ayer, después de que se publicase ese informe del abogado general de la Unión Europea, donde decía que, bueno, pues en su opinión la Superliga era un proyecto viable, podían hacerlo si querían, los clubes son libres de llevar a cabo ese proyecto si quieren, pero para seguir participando en las competiciones de UEFA y FIFA deberán necesitar su autorización previa, cosa que no van a tener, pues se han sucedido los acontecimientos, las comunicaciones. Ayer ya hubo pronunciamiento por parte de Alkelaefi, por parte de Tebas, pues ya sabéis, porque ya lo comentamos ayer. Y hoy ha tenido, pues un acto, ha habido un acto en el Hotel Rich de Madrid, donde han acudido, como digo, el CEO de la Superliga y Florentino Pérez y Laporta, y han aprovechado para hacer su propia valoración de ese informe, para hacer, bueno, su valoración positiva, porque en ningún momento consideran que sean malas noticias, en ningún momento lo consideran como algo negativo, como algo que afecte de forma negativa al proyecto. Y lo que ha dicho el CEO de la Superliga es que esto no está muerto, ni mucho menos, está muy vivo. Los clubes quieren ser los dueños de su propio destino y seguiremos trabajando por ello. Y también a los jóvenes que piden partidos más trascendentes. Dicen que el abogado general habla abiertamente de que es legal jugar, crear y participar en otras competiciones, y que lo que no se dice en esa resolución es de las ligas nacionales. A ver, yo aquí, evidentemente lo que veo es un problema, es el problema de que, bueno, pues ayer se hacía alusión a la Champions, de que no se podría seguir participando en la Champions si crean la Superliga, porque necesitan la autorización de UEFA y FIFA, pero evidentemente estos clubes van a crear la Superliga para no tener que jugar la Champions, porque consideran que la Champions es un proyecto obsoleto, es un proyecto que ya no interesa, que ya no es atractivo, y entonces quieren formar este nuevo proyecto para sustituir la Champions. Por lo tanto, el hecho de que no puedan jugar la Champions sin autorización de la UEFA no sería un problema, y el problema que a mí se me genera, la duda que a mí se me genera es qué pasa con las ligas nacionales, qué pasa con las selecciones de fútbol, las selecciones de los mundiales, Eurocopas, etcétera, etcétera. Esas otras competiciones, que todas ellas dependen unas y otras de la UEFA y de la FIFA, pero no directamente. Y ese es el problema, qué pasa con las ligas nacionales, por ejemplo, con la liga española. Si se va a poder participar en la liga española o si se va a necesitar una autorización para poder participar en esta competición en el caso de que se cree la Superliga. Para mí ese es el problema principal, no es jugar la Champions, sino qué pasa con las ligas. Lo que tenemos claro es que la UEFA puede vetar al Madrid y al Barça en la Champions. Eso está ok, está superado, lo sabemos, lo asumimos, porque para eso creamos el otro proyecto. Y la cosa es qué pasa con la liga. Tenemos claro una cosa, y es que la liga española depende de la Federación Española de Fútbol. Que a su vez, la Federación Española de Fútbol depende de la UEFA. Por lo tanto, puede considerarse que la liga está bajo el mismo techo que la UEFA. Pero ¿puede la UEFA vetar a clubes a que jueguen en la liga? En principio, no. En principio la UEFA no puede llegar aquí a España y decir, tú y tú no juegues la liga. No es eso. Una cosa es que dependan todos de ti, de tu paraguas, y otra cosa es que tú tengas ese poder de decisión. La pregunta es si la Federación Española de Fútbol podría vetar a Madrid y Barça. Y aquí hay una interpretación que hacen los abogados del deporte, abogados que están mediados en el mundo del fútbol, y es que la Federación Española de Fútbol podría vetar la participación de Madrid y Barça en la liga si no aceptan las normas de competición. ¿Qué pasa? Que aquí se plantea un problema. ¿Qué pasa si Madrid y Barça quedan, por ejemplo, primero y segundo de liga? Primero y segundo de liga les da derecho a jugar la Champions, pero ellos no jugarían la Champions porque no tendrían autorización de la UEFA para jugar la Champions. Por lo tanto, se podría considerar que están incumpliendo las normas de la Federación Española de Fútbol porque si te clasificas para jugar la Champions, la tienes que jugar. Si no la juegas, estás incumpliendo las normas de este país, las normas españolas de la Federación. Entonces, en base a eso, ¿podría la Federación vetar a Madrid y Barça a jugar en la liga porque no van a cumplir las normas de competición? Es un poco rocambolesco todo esto. Esto es un poco... A mí me ha explotado la cabeza leyéndolo e intentando comprenderlo porque es verdad que quedan muchos... Y los sueltos quedan muchos interrogantes, muchas preguntas que no se pueden responder. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los jugadores que son seleccionables? Porque el Mundial depende de la FIFA. La Copa del Mundo que estamos viendo depende de la FIFA. ¿Qué pasa con los jugadores que estén jugando con Madrid y Barça? ¿Son seleccionables? ¿No pueden jugar con sus selecciones? Porque si FIFA, por ejemplo, veta a esos jugadores a que juegan en el Mundial, nadie va a querer venir a jugar a Madrid y al Barça. ¿Qué pasa con esos jugadores? O si finalmente la federación dice, bueno, pues no inscribo a Madrid y Barça en la liga porque no van a cumplir con las normas de competición. Esos jugadores de Madrid y Barça no tienen una licencia federativa, por lo tanto, no pueden ser seleccionables, no pueden ser llamados por sus selecciones. Bueno, es un auténtico jaleo. Ya sabéis, por cierto, que este veto a jugar en la liga lo quería incluir Javier Tebas en la modificación de la ley del deporte. Fue una de las exigencias de Tebas con las que amenazaba la huelga y demás. Quería que se incluyera en la ley del deporte que la liga pudiese vetar a los equipos que jugasen la Superliga. Al final eso no se incluyó. El gobierno dijo que eso no lo iban a incluir porque eso era una cuestión que estaba ya judicializada y que tendrían que ser los tribunales los que decidieran si podían jugar la liga o no. Y por eso no se incluyó ese veto que la liga pretendía. Pero Javier Tebas pretendía que se incluyese en la ley del deporte que todos aquellos clubes que participasen en la Superliga no jugarían en la liga española. Al final eso, como digo, no está incluido en la ley. Por lo tanto, queda ahora la duda de qué va a pasar. Para empezar, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que ser igual que lo que ha dicho el abogado general, cosa que de momento no sabemos lo que va a pasar. Ya sabéis que quedan 4 o 5 meses para saber una resolución, para tener la resolución definitiva de este conflicto europeo. Y una vez sepamos eso, pues podremos un poco intuir mejor qué va a pasar, ¿no? Qué va a pasar con ese derecho a veto, ese posible derecho a veto de UEFA y FIFA para sus competiciones. Si eso incluye que tengan también derecho a veto las federaciones nacionales en sus ligas. La verdad que es todo un jaleo, es todo... Bueno, creo que con este vídeo se ha explotado la cabeza todavía un poco más. Lo siento, no era mi intención. Mi intención era un poco, pues, evidentemente contaros lo que han dicho, la respuesta que ha dado la Superliga a la resolución de ayer, cómo lo ven ellos, o al informe de ayer, cómo lo ven ellos, que sus expectativas sigan abiertas, porque precisamente han dicho que la Superliga es un proyecto real, que son libres de crear esa Superliga, y que a mí la duda que me queda es qué pasa con las ligas nacionales. Las ligas nacionales es el problema principal. Si esos clubes van a poder seguir participando en sus ligas nacionales o no. Y que es una cuestión muy problemática porque no se sabe realmente si la federación podría vetar a esos clubes o no. La UEFA, tenemos más o menos claro que no lo podrá hacer, pero ¿qué pasa con las federaciones, por ejemplo, con la Federación Española de Fútbol? Bueno, pues queda todo un poco en el aire. Y si, teniendo en cuenta o suponiendo que el tribunal diga lo mismo que el abogado, que no se sabe, pues quedarían muchos interrogantes abiertos, ¿no? Por cierto, ya para acabar, el CEO de la Superliga ha aprovechado para contestar a Tebas, ya sabéis, con su tuit de ayer tan ingenioso de que se traspasa a un bar y tal y cual, ha dicho que cada vez que habla el presidente de la Liga sabemos más de nuestro proyecto y que, bueno, pues que no le entiende. No entiendo al presidente de la Liga, es lo que ha dicho. La verdad que, bueno, pues es elegante, es un señor elegante. La verdad que cuando habla este hombre da tranquilidad. Cuando habla el CEO de la Superliga a mí me da tranquilidad. Parece que lo tiene todo bajo control, parece que está siempre tranquilo, que está todo controlado y a mí me da seguridad, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que la federación podría vetar a Madrid y Barça que juegan en la Liga Nacional? Evidentemente el primer perjudicado es la propia federación. La primera perjudicada es la Liga porque no tendrían, pues, los dos clubes que más seguidores tienen en España. No tendrían en su Liga a los dos equipos que más seguidores tienen, que más entradas venden, que más camisetas venden, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la expectación a la Liga, la afición a la Liga caería en picado, pero bueno, son capaces, son capaces también los digo. En fin, dejadme vuestra opinión como siempre en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.